Música Soy el doctor Mario Castro Amor, especialista en odontopayatría de grupo dental especializado. La odontopayatría comprende la atención de niños y adolescentes, niños que van desde que erupcionan su primer diente alrededor de los 6 meses hasta adolescentes que comprenden 14 años de edad. En ellos se le van a realizar tratamientos como son preventivos que involucra la aplicación del fluoruro dental, así como también de enseñarles la técnica de cepillado con la finalidad de evitar caries dental. También se van a realizar tratamientos curativos como son resinas, ionómeros, colocación de amalgamas y colocación de coronas de acero cromo. Esto con la finalidad de limitar el daño causado por caries dental. Es importante que después de cada alimento se limpie la boca tanto de niños como de bebés. Los bebés se les va a realizar un aseo mediante el uso de una gaza la cual se va a enrollar en sus dedos. Y esta la va a humedecer con agua de garrafón. Posteriormente la va a pasar sobre toda la boca con la finalidad de eliminar esos restos de leche que quedan y que pueden llegar a provocarle caries a los niños cuando ha erupcionado sus primeros dientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!